Yo me quedé así como que, oh my god, o sea, ¿cómo se atrevió a decir eso de mí? Alguien que ni le hacía daño, alguien que todos los días le sonreía, que le decía buenos días, que lo respetaba Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy muy bien Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, trayéndoles otro videíto más aquí en el canal Yo sé que me están viendo con la misma ropa del video pasado, pero es que chicas, aproveché, tenía un poquito de tiempo Y aproveché para matar dos pájaros de un tiro, y creo que voy a grabar hasta tres, no sé, porque como me ha atrasado un poco en el canal Pues quiero aprovechar lo máximo que pueda para tenerles videos y contenido en el canal En esta ocasión chicas les traigo un video súper cortito, quiero hablarles un poquito acerca de un tema que ya tenía tiempo queriéndoles Del cual les quería hablar en el canal y es el tema del bullying Como pudieron ver en el título del video, es un story time que a mí me, obvio que a mí me pasó Y fue que recibí bullying en el trabajo, en mi, pues sí, en el lugar donde yo trabajaba Hace unos meses chicas, hace ya, bueno, ya tiempo Yo estuve trabajando en un restaurante de comida rápida que solo hay ahí en Texas, de donde yo soy, en esa área Y yo agarré trabajo por medio de una prima mía que me dijo, ándale, trabaja conmigo, trabaja conmigo Me animé chicas porque a mí la verdad me encanta trabajar, yo no lo veo mal para nada O sea, para mí el trabajo es algo sagrado, tener trabajo es una bendición Mucha gente desearía tener un puesto, desearía tener un trabajito, lo que fuera Para mí cualquier tipo de trabajo, siendo trabajo, a mí para mí es algo muy bonito También ser ama de casa es un trabajo, creo que es el trabajo hasta más duro que tenemos las mujeres Porque lleva bastante responsabilidad, entonces yo eso lo admiro de todas las mujeres que somos trabajadoras Voy a empezar a platicándoles acerca de ese trabajo Yo trabajaba en esa compañía, no voy a decir el nombre Yo trabajaba ahí muy a gusto, empezamos a trabajar yo y otra amiga y un chavillo Pero ellos trabajaban en diferentes horarios, nada más yo y mi amiga trabajábamos en el mismo horario Había un manager que era un hombre, como que él desde que yo entré me agarró tirria Porque yo aprendí rápido mi trabajo Yo era una persona que, soy una persona que si me gusta el trabajo yo voy a tratar de aprender Y voy a tratar de seguir adelante y voy a tratar de echarle el máximo Entonces yo empecé a trabajar, de hecho la manager anterior que estaba Ella me decía que iba muy bien y todo, o sea, yo trataba de hacer mi trabajo lo más que yo pudiera Había una señora que trabajaba en la área de la cocina, cocinando Yo era cajera y pues hacía otras cositas así, pero yo era cajera Entonces esa señora no me quería para nada, siempre se mantenía peleando conmigo Se mantenía echándome carrilla, o sea, me trataba mal Siempre trataba mal a las personas nuevas Pero como esa señora ya tenía décadas trabajando y tiene, yo creo todavía está ahí trabajando para ese restaurante Pues obvio le hacían caso a ella, si nosotros nos quejábamos pues no nos ponían atención Porque como ella era ya más veterana ahí en el trabajo pues le daban preferencia Pues eso es, yo creo que es obvio, no se me hace justo Pero es obvio, casi en todos los lugares pasa Entonces esta señora pues se mantenía echándome tirria y le decíamos buenos días Si no contestaba, siempre estaba con un picote así Con un picote así O sea, bien medio mal la señora, bien mal corazón Hasta que ya poco a poco se fue apaciguando Yo hablé con ella, yo soy una persona que no me dejo Si algo no me gusta yo te lo digo Y muchas de las personas que me están viendo lo saben Que a mí si no me gusta algo o si veo que traes pedo conmigo yo te atoro O sea, te saco el pedo que traigas atorado conmigo Porque no me gustan esos pedos O sea, a mí me gusta ser directa Me gusta que si tienes algo en contra de mí que me lo digas Si no te gusta algo mío, dímelo para saber Y yo sé si lo cambio o no Porque muchas veces quieren que cambies tu actitud Y obvio no lo vas a cambiar porque tú así eres Pero si son cosas que puedes cambiar pues adelante O sea, se dan consejos y cosas así Entonces bueno, pues ya pasó ese tiempo Pues me arreglé con esa señora Después me empezó a ayudar O sea, ella supo que se atoró Porque como las otras se dejaban conmigo no O sea, yo me la puse en el lugar Yo hablé, yo me peleé de ella con ella en la freezer En un freezer que tenía grandes donde íbamos a llenar las salsas y todo Yo ahí me atoré, yo me peleé con ella La manager me oíó y me dijo que me calmara Entonces yo le dije No, 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 no Pues que también esa señora pues agarre la onda Yo digo, yo tengo algo muy claro Que si tú vas a dar respeto Debes de recibir respeto para atrás Yo soy una persona que respeta mucho a las personas mayores Respeto a mi padre, respeto a mi madre Respeto a mis abuelitos, respeto a todos Pero hay ciertas personas que se pasan de la raya Y si tú a mí no me das respeto Yo a ti no te voy a respetar I'm sorry, no eres nada mío Y yo al fin exploté Después de tantas cosas exploté Y yo sí le dije a ella que pues que Porfa, o sea, que le dijera algo Ah, yo creo que habló con ella No sé qué pasó Y pues se calmó Todo hasta ahí iba bien Hasta que llegó este idiota Indiota I'm sorry por la palabra Pero es un idiota Para empezar, de las mujeres no se habla mal Y era una persona muy, muy mal hablada Era una persona que jugaba Y si alguien le contestaba para atrás No, no aguantaba Era una persona que quería llevar el orden contigo Y si tú le decías tu punto de vista No, nada estaba bien No sé cómo se llevó a ese puesto No lo sé Pero no lo merece O sea, no, 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 no Da muy mal aspecto Da muy mal aspecto Este tipo Desgraciado Ya estoy con los pelos Que parezco loca Pero no importa ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo no quiero pasar! Un día Me tocó salir Yo salía a las 3 Cubría el shift De las 6 de la mañana A las 3 de la tarde Entonces ya por fin Me tocó salir Mi manager se acababa de ir Salía junto conmigo Y él entraba Entonces mi manager dijo Pues espera ¡Que pase el desgraciado! Que llegue Para que te diga Si te puedes ir Termina todo lo que estás haciendo Y dile Que ya hiciste lo que tienes que hacer Entonces este tipo Me ponía a hacer cosas extras Para que yo siguiera trabajando Para que no me fuera Y yo tenía cosas que hacer en mi casa Entonces así se agarraba Ya hiciste esto Ya Ya hiciste esto Y era como que tanto el coraje De que sabiera Supiera que yo hacía cosas Y que yo las tenía terminadas Y él me ponía a hacer cosas extras O sea Las personas que están aquí Viendo este video Y trabajan conmigo No me dejarán mentir ¡Desgraciado! Hasta que un día Compramos mi esposo y yo Y unas amigas Una alberca Y la llenamos Entonces quedamos de acuerdo Todas las girls Que trabajamos ahí Pues de ir a bañarnos Porque estaba muy calor Y mojarnos Pasaron la padre ¿No? Tomarnos unas Unas coolers Y así Entonces Estábamos ahí en la alberca Y todo Y llega mi amiga Ella se quedó También con ella O sea De ella abusaba también Porque la dejaba bien tarde Como que algo traía con ella ¡Desgraciado! Pero pues eso A mí no me pertenece A hablarlo ¿Verdad? Entonces llega mi amiga Mi compita Llega y me dice ¡Ey! ¡Ey! Rosalba Te tengo que decir algo Le dije ¿Qué pasó? Dijo Esta tarde Cuando tú te viniste Que ya saliste del trabajo Y te viniste para tu casa A mí el vato Este Este tipo ¡Desgraciado! Me dejó Overtime Y le dije Oh sí Dijo sí Pero para eso A nosotros no nos pagan Overtime Porque son muy poquitas horas Ahí no pagaban Overtime Entonces dije Oh sí Dijo sí Dijo No me quería dejar venirme Me tenía ahí Y cosas así Le dije Oh y luego Dijo Pero eso Dijo Dijo bien Bien encabronada Dije ¿Por qué? Dijo porque habló mal de ti Dije Oh sí Neta Dijo sí Dijo ¿Qué te dijo? Le dije ¿Qué te dijo? Me dijo Ya ves que tú trabajas Hay dos registradoras Hay una y luego dos Pero es así como una mesa de Como de aluminio Como Stein Steel Así Es donde Un counter Onde uno de este Entonces pues El counter te queda así como en la cintura Entonces yo pues trabajaba en el primero Entonces dijo ¿Sabes qué? Cuando yo fui Me recargué así para descansar Dijo en el counter Como dándole la espalda a la caja Como no había nadie Ni me recargué Y dije ¿Qué crees que me dijo? Le dije ¿Qué? Dijo no te recargues ahí Dijo porque está a punto de caerse Por la gorda de Rosalba Yo me quedé así como que Oh my god O sea ¿Cómo se atrevió a decir eso de mí? Alguien que ni le hacía daño Alguien que todos los días le sonreía Que le decía buenos días Que lo respetaba O sea ¿Cómo se le ocurrió a ese idiota Decir eso de mí? Neta chicas En ese momento me dio mucha rabia Que él haya dicho eso de mí Que se haya burlado Y lo dijo enfrente de todos Y nadie fue capaz de decirme Si no es por mi amiga O sea Que si no está mi amiga ahí presente Nunca me iba a dar cuenta Que ese viejo se la mantenía hablando de mí Sacándome la garra O sea A mí me ardió Me dio mucho coraje Yo lloré Me dio mucha impotencia De que ese estúpido Haya dicho eso de mí A mí mi coraje fue Chicas No que se haya burlado de mi gordura Porque Es algo que no No es que me duela Porque yo sé cómo estoy O sea Yo sé Yo tengo mis motivos De saber por qué estoy así Por qué no Y si yo quiero estar así Eso es muy mi problema El problema es que Él no lo dijo en mi cara El problema es que Lo dijo a mi espalda Y eso O sea Me dio mucho coraje De saber cuántas veces No habrá hablado de mí Así con los otros chavos Con las otras personas O sea Que falta de De educación Que falta de ética No sé O sea Que falta de moral De hablar así De una mujer Yo pronto El siguiente día En la mañana Yo fui Y le dije a mi manager Que hablara con él Si no quería Que yo le reclamara Yo no quería llegar a más Por no dañar mi trabajo Porque sabía que Le iban a volver a dar La protección a él Y a mí Era la que me iba a ir mal O sea A mí me iba a ir mal A mí me iban a correr A él no Por haber tenido más tiempo Por ser Por ser Asistente de manejador Y todo eso Como ya me había pasado Anteriormente Con la señora Que les mencioné Bueno El caso fue Es que se hablaron con él Se hablaron con él Y gracias a Dios Ya nunca me volví a decir nada Yo ya no le volví a dirigir La palabra Eso sí Le daba su respeto Le contestaba Lo que le tenía que contestar Pero platicar con él Lo que sea No le seguía la corriente Porque se me hizo Una persona Muy Muy Majadera Entonces yo con esa gente No me voy a juntar Con gente que le gusta Hablar de las personas De la espalda Y menos un hombre Que parece más vieja Que una mujer O sea No Para mí eso no Chavos Si ustedes son hombres Si están viendo este video No lo hagan No hablen mal De las mujeres Es algo muy feo Es algo muy Muy gacho O sea No 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 lo hagan No Si tienen algún problema Con una compañera Díganselo en la cara Díganselo Pero no hablen mal de ella Enfrente de nadie más Menos en frente de una amiga Que saben que le va a ir a decir Y no tienen los suficientes huevos Para decirlo en la cara Tú O sea No lo hagas Espérate Y mejor Y díselo a esa persona En la cara Y pues sí O sea Algo que les quiero dejar claro En este mensaje A lo mejor Lo expliqué mal Soy muy tonta para hablar No sé explicar Ni decir muy bien las cosas Pero algo que les quiero dejar claro En este mensaje Es que no se dejen No se dejen Que ningún tipo de persona Les dañe No se dejen Quebrar Yo ahora me arrepiento De haber llorado Ahora me arrepiento De haberme puesto débil Porque no debí haberme puesto débil Debí haberme puesto más fuerte Al último lo entendí No deben de dejar Que ninguna persona Ninguna persona Los traten mal No deben de dejar Que ninguna persona Abuse de ustedes Psicológicamente No deben de dejar Que ninguna persona Hable y las juzgue Por como ustedes son Si no tienen Si tienen un ojito mal Si tienen un dedo mal Si tienen una mano mal Si tienen sobrepeso Si son delgadas de más Si son altas de más Chaparras de más Lo que sea Lo que sea Cualquier cosa No hagan caso Es gente Que no tiene vida propia Es gente Que vive Fastidiada Por su vida Así que no caigan En esos juegos Ustedes Amense Quiéranse como son Y si alguien Les hace bullying Vayan y díganle A otra persona Vayan y díganle No se queden callados No se sientan mal No se queden sufriendo Por algo Que otra persona Piensa mal de ustedes No lo hagan Así sean 100 personas Tú puedes más Que ellos Tú puedes más Que ellos No te dejes No te dejes caer Porque una persona Te hace bullying Por tu peso Por cualquier otra cosa No te dejes A Lucia Dile a tus papás Dile a tu esposo A tu esposa Dile a tu jefe Dile a tu maestro Dile a quien quieras Al padre A quien tú quieras Pero no te quedes callado Y te quedes sufriendo Ese bullying Hazte fuerte Nadie va a poder más que tú Dicen que perro que ladra No muerde Así que demuestra Que eres fuerte Amate tú mismo Y no te dejes Y eso se lo digo a todos Para que no les pase Lo que me pasó a mí Y si les llega a pasar No se queden callados Hable Porque muchas veces Por miedo de perder el trabajo Por miedo de Correrte O algo Hay muchas oportunidades más No te quedes enganchado En una sola ¿Ok? Y este fue un pequeño Story time De lo que me pasó a mí Shout out Para mi amiga Anabel Que me mira Que le mando Un fuerte abrazo Gracias Por haberme dicho Que ese estúpido Está hablando mal de mí Recuerdo ese día Ya lo recuerdo muy bien Conto Lloré Chicas Yo Fue mucho sentimiento Que me dio Pero Díganme si le paré a los tacos Hell no Ahora le seguí comiendo tacos Y me valió madres Lo que ese güey dijera de mí Disculpen el vocabulario chicas Pero le tengo un coraje Ingrato Y no solo por lo que me dijo a mí Sino por todas las tonteras Que decía de las demás gente O sea Oh my god Y pues bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Me da risa Porque recuerdo cosas Espero que les haya gustado muchísimo Este story time Que no las haya aburrido Así como que Rosalba Nadie nos interesa tu vida Pero solo se los quiero decir Para las personas que sufren de bullying No se dejen chicas No se dejen Luchen Nadie es más fuerte que ustedes Nadie 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 Ok Amate Eres única Eres única en esta tierra Tu cuerpo es tuyo Tú haces con él lo que tú quieras Ok Las quiero mucho Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Adiós